Bienvenidos a la máxima fiesta Y estamos celebrando en honor al patrón Señoras y señores, San Francisco de Asís En este cerrofazo En la última noche de Jaripeo Terminamos San Francisco En Coracá, de ese lado del Guamuche Y vamos al otro lado del charco Señoras y señores, San Francisco, el chico El 9, 10 y 11 En el mes de octubre, que sensacional es Jaripeo Vamos y caballeros Señoras y señores, presentamos la otra cara de la moneda Hoy, el 7, 7 estrellas Se hace presente con el muñeco de Zacatepec El indio de la Catalina Confirmado ya La bruja de Corralejo El niño de San Miguel Señoras y señores, está también Oreal Hechicero de Corralejo Llamerito del Rodeo Cachorro del Aguacate Zorrito del Rodeo Niño Alegre de Acatlán Y bueno, también está por allá La güera del Tehuizle Vayan tomando nota La güera del Tehuizle Se anota para la monta Apretar de Grapa Señoras y señores Jugamos los primeros 5 toros Hacemos un espacio en lo que los señores maderos Se toman muy refrescos Y jugamos dos ejemplares de regalo Rayo del Sur Que será montado por la rayerita de Acatlán Y el Simón Blanco Apretar de Grapa Que será ejecutado Por allá la monta por el 7, 7 estrellas Señoras y señores Hoy en esta noche Vamos a jugar 10 toros de compromiso Y dos de regalo de cortesía de exhibición Así es que jugamos los primeros 5 Justiciero Por allá el circuito El Rey de las Estrellas El Cherro Negro Y el Cabernario Y ahí estaremos jugando Dos toros En el maría de cortesía El llamado Rayo del Sur Y el Simón Blanco Señoras y señores La verdad que es una Es una lástima que hoy Golín Cruz Con sentido de Rancho Viejo No pueda montar Está presente Pero viene lesionado el muchacho Así es que bueno Ojalá y que pronto se recupere Para que esté aquí un poquito O limpio y confesivo de Rancho Viejo Y el Cabernario Hoy Y hay que presente en este robo Señoras y señores No creentes a la emoción Cuando te agarras el Rey Ni tampoco les presumas Que nomás tú eres el Rey Ni te comas tú un poquito Cuando tengas el pase Ni te comas tú un poquito Y que alto se quedó Como no le quise entrar Esto me decía el patrón Cuando quieras Te esperamos Tú eres hombre de paso De cada unha Cuando querrás ser bol tightly Mi concierto muy tranquila O sea Hueco que se está Me da agua la movida Otras por hacer dinero Me han perdido pasta la vida ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pasa por Alcalde! ¡Los puertorinos! ¡Van echando en la salida! ¡Donde fue el hombre! ¡Arro, barro, barro! ¡Arro, barro, barro! ¡Ahí existió! ¡Cuidado, mijo! ¡Cuidado, hombre! ¡Este hace un segundo agujero! ¡Llegamos! ¡Ahí está en los valles, tremendo a tu brazo! ¡Ven! 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 Y ahí te vamos con la noche. 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 Y ahí te vamos. Y ahí te vamos con la noche. 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 ¿Cómo se dice? ¿Qué? Venga mi abuelito. 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 Y ahí te vamos con la noche. 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 Y ahí te va con la noche. O sea, yo siempre, ahora me falló, yo lo acepto, pero el ganadero, el ganadero Humberto Castro me dijo, no quiero la güera, no quiero Motosierra, no quiero Ángel de Palablanco, la güera está presente y no lo dejo montar. ¡Hola! ¡El carrozote! ¡El carrozote está viviendo! ¡Entonces! ¡Muchachitos alegres, para toda la raza hermosa de ingenora, los que tienen en la mano, muchachos, vengan, ¡vámonos! ¡Salen, compañeros! ¡Muchas gracias, señorita! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias, señorita! ¡Muchas gracias, señorita! ¡Muchas gracias, señorita! ¡Elegante la forma de montar, elegante la forma de vestir, porque bien dicen que el que de vaquero se viste, es el hombre que más resiste! ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos! 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 ¡Y a este hombre! ¡El astismo del mundo! ¡Y a este pie de gorra y pie de batalla! ¡Ya está preparando la lucha! ¡Ya tiene las espigas al aire! ¡Como buscándome ahora! ¡Eh! ¡Ahí está Pareduría, me está cazando! ¡Parece que ya no está viniendo! ¡Vamos a ver, Nico! ¡Vamos a ver, Nico! ¡Prepara! ¡Apunta! ¡En cuanto al cierre momento viene el juego! ¡No está cazando, no está cazando! ¡Fuego! 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 ¡Más disto! ¡Míralo! ¡Vaya tremendo salida! ¡Parece, Nico! ¡Míralo! ¡Amá,인을 empame! ¡No está cazando! ¡Ahí está en verse! ¡Míralo! ¡Dalece, Míralo! ¡Guélro! ¡La灾ación! ¡Vaya teacando! ¡Como es mi perfora! ¡Míralo! ¡Parece, Míralo! ¡Estarie veras! ¡Ahí está! ¡Esto, Míralo! ¡Esto, Míralo! ¡Vaya teacando! ¡Apunta! ¡Ahí está! ¡Parece, Isten, Pádez! ¡Gracias! 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 Tuvimos un testigo Más que te empiezan a ver Dame otro beso Yo mando algo antes Yo no quiero No lo digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire Me dio la vida encima De la felicidad Es un amor Si se te mueve En su ciudad Cuando vives Dejame besarte De los pies a la boca Y yo no voy a decir nada Quédate la ropa Con tanta pasión Márquenle, márquenle, márquenle Suelta la que ya camina Allá va un grande de los ruedos Sí señor Chaparrito de Satura Pero con una habilidad extraordinaria Una sapiencia Experimentando el hombre Vamos a ver Vamos a ver Señores Eso que nos depara el destino Vamos a ver De qué color nos viste el Colorado En esta ocasión Y ya la música Suena Al sonar de las taronas Escucha el grito de batalla Súmas el jaripeo Vámonos a la monta Mijos Ahí va Este tremendo chamaco ¡Vengo! ¡Ahí está vieno! ¡Ahí está viena salida! ¡Vámonos a mi cabrero! ¡El cabrero se va! ¡El cabrero se queda! ¡Ahí está la monta ¡Ahí está vieno! ¡Bárbaro, bárbaro, bárbaro! ¡Es no se aplauden ¡Hay son de men de guna! ¡Vaya quemenden de guna! ¡Qué honor! ¡Por favor, bárbaro! ¡Qué honor! ¡Incrón governments a mi cabrero! ¡Qué honor! ¡Sí, hermanos a mi cabrero ! ¡He ver once a mi cabrero! ¡Carpeo, bárbaro, bárbaro! Y esta es la jugada de todas mis señores, es el presumido, es el presumido y el sonido del rodeo de Plano de Oaxaca. Atención, atención, atención porque se nos viene este tremendo compromiso, es apretando el aso, es apretando el chelo, la pierna planta en el destino que ya señores. Aguante, sacanle, 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 su hijo. ¿Pero a la studiosachi lijo? ¿Listo todo? ¿Listo, losche, entreta, listo sobre los incisiones... Listo, lo cuarta, oから dran lite, la cadena... ¡Eso estoy, compadre! ¡Eso es un chancanillo! ¡Tenemos bien vueltas! ¡Sorrito del rodeo! ¡Sorrito del rodeo! ¡Aprovechamos! ¡Muchas que vales! ¡Muchas que vales! ¡Los queridos de todos! ¡Este hay mal de vueltas matando al centro del vuelo! ¡Al centro del vuelo está la jugada! ¡El chorrito del rodeo! ¡El chorrito del rodillo! ¡El resumido! ¡Allí está la batalla! ¡Allí está la batalla, señoras y señores! ¡Y vaya en esta ciudad que cambia! ¡Sorrito del rodeo! ¡Un chinesa que la está guardando! ¡Un chinesa que, señoras y señores! ¡De esta manera! ¡Y hasta la monta extraordinaria! ¡Corrito, corrito, corrito, corrito del rodeo! ¡Y este es el resumido de nuestro camino! ¡Vamos a ver la bajada de su acción! ¡Vamos a ver la bajada, muchachos! ¡Con grito! ¡Con grito! ¡Con grito! ¡Con grito, bien sentado arriba! ¡Con grito, bien sentado arriba! ¡Vamos a ver! ¡Ya está! ¡Cuidado! ¡Es pericado! ¡Cuidado! ¡Y este es el aclarizaje! ¡Y este es el aclarizaje! ¡Viene el aclarizaje! ¡Eclada a los señores! ¡Ayúdenle! ¡Ayúdenle, por favor! ¡Buen aplauso, buen aplauso! ¡Vengan el aplauso, mi gente! ¡Vengan el aplauso, pelátea, muchachos! ¡Vengan el aplauso, por favor! ¡Vamos! 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 ¡Vaya encendiendo la cámara de video! ¡La cámara fotográfica! ¡Esta va a estar buena! ¡En la dinopsia Durán! ¡Es de Atatlante Osorero! ¡Fuera! ¡Ya viene este tremendo hombre! ¡Le dicen el terco sí señor! ¡Ahí está este tremendo chamaco! ¡Vamos a ver qué sucede! ¡Vamos a ver qué acontece! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver qué sucede! ¡Vamos a ver qué acontece! ¡Es de la número nueve! ¡Se llama El Último Deseo! ¡Vamos! ¡Va y compañero! ¡Vaya tremendo salida! ¡No puede ser tremendo salida! ¡Se va! ¡Va hermano! ¡Va hermano! ¡Va hermano! ¡Va hermano! ¡Totalmente aniquilador! ¡Eeeesoooo! ¿Y dónde es el aplauso, hombre? ¡Regala el otro aplauso! ¡E�怎么样! ¡Venga otro aplauso! ¡Va hermano! ¡Ese tremendo terco! ¡En una salida extraordinaria! ¡E empieza la Vuelta maldita! ¡El remuelino del diablo! Y vaya! ¡Guaya señoras, señores! ¡Ven denn con el suelo! Ese tremendo terco, allá cayó en los domos de este tremendo último deseo. Que me venía a aplicar, una buena casa, una casa, una casa, que siempre me ha comprobado. Es un hombre, de palabras, de la familia, de un hermano, de un hermano. Y me dio un hermano, de un hermano, de un hermano, de un hermano, de un hermano. Y me dio un hermano, de un hermano, de un hermano, de un hermano. ¡Cállate! ¡Cállate, muchachos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, ahí está! ¡Buenos hombres! ¡Buenos hombres! ¡Sdangelo! ¡Buenos hombres! ¡Buenos hombres! ¡Buenos hombres! ¡Buenos hombresannya! ¡Buena había unaReadona! ¡A Undoestar! ¡A Cutco! ¡Commüyor Marx, ¡Buenos todos b mantenering los días! Amigo Guillermo Reyes, por favor, recóndese la entrada, por favor. Este es Guillermo Reyes, por favor, recóndese la entrada, por favor. Amigo Guillermo Reyes, por favor, recóndese la entrada, por favor, recóndese la entrada, por favor. Amigo Guillermo Reyes, por favor, recóndese la entrada, por favor. Amigo Guillermo Reyes, por favor, recóndese la entrada, recóndese la entrada, recóndese la entrada, recóndese la entrada, recóndese la entrada. Amigo Guillermo Reyes, por favor. Amigo Guillermo Reyes, por favor, recóndese la entrada, recóndese la entrada, recóndese la entrada, recóndese la entrada, recóndese la entrada. Amigo Guillermo Reyes, por favor, recóndese la entrada, recóndese la entrada, recóndese la entrada, recóndese la entrada, recóndese la entrada. Amigo Guillermo Reyes, por favor, recóndese la entrada, recóndese la entrada, recóndese la entrada, recóndese la entrada. Amigo Guillermo Reyes, por favor, recóndese la entrada, recóndese la entrada, recóndese la entrada, recóndese la entrada, recóndese la entrada. Bien, señores, rijal, que ya nos acompañan desde esta casa, venían a jugar a, así una jugar extraordinaria, las facilidades anicentarias, cuando ya acabamos la jugada. Y gracias muchachos de la banda Camino Real, que venga el tema... ¡Punto! Muchísimas gracias, con Pachuy, con Paborre, gracias, un buen placer, compañeros, compañeras, compañeras, compañeras. A las callesitas, por supuesto, nos acompañan esta noche, nos acompañan a la gente que estuvo hasta nosotros, disfrutamos defuerte. Gracias, gracias, señorita, gracias, compadre. Hay que compartir el jardín, por supuesto, por la invitación. Muchísimas gracias. Esperamos que la primera y la última vez, compadre. A todas las razas de la noche. Muchísimas gracias, señorita. Nos pasamos a olvidar. Muchísimas gracias. Que dios, por la comida. Adi, siempre, amables. Gracias. Nunca vuelvo a olvidarme del Grinché. Siempre voy a sentirme orgulloso. No extraño sus calles de tierra Cuando bebíamos agua del pozo A las cuatro los gallos cantaban A las cinco ladraban los perros A las seis el molino da vuelta Y al trabajo van los jornaleros Un pedazo de tierra sembrado Cuatro vacas, un puerco en engordar Una junta calando el arado Y mi papá desgranando Y mi papá desgranando mazorra acá El tomal con la leña del cerro Y mi abuela torcando el asiete Nuestro gol es un viento Y mi abuela torcando la roja Y mi papá desgranando mazorra acá Y mi papá desgranando mazorra acá Y mi papá desgranando mazorra acá Y yo te doy a estar con la luna Y tu mamá descanso Un sombrero viejo y maltratado, tres amizas y dos pantalones. Los boraches ya están desgastados, pero no me avergüenza ser pobre. Nunca voy a olvidarme del rancho, siempre voy a sentirme orgulloso. Como extraño sus calles de tierra y a las señoras con su rebozo. Muchísimas gracias, nos despedimos, van a Camino Real. Gracias. Nos acercamos en las redes sociales. Gracias a la reproducción. Con los brazos nos traemos un baré. Gracias a todos. Muchísimas gracias.